Si en la tierra de los croatas a Austria limpia está el mogollón Si en Somalia mueren como ratas, ¿cómo ves en televisión? Si en España el aumento del paro ya va por el tercer millón Y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, mágete en tu sillón Tranquilo, mágete en tu sillón Soy el SIDA, es un primer hermano, cazo y me dudoso el amor Si la nidia acaba con todos, si es delito la insumisión Si en Latinoamérica matan a los indios sin compasión Y si el Amazonas estira la pata y se aumenta la evolución Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, mágete en tu sillón Tranquilo, mágete en tu sillón Si estudiar vale para poco al buscar tu colocación Si los bares lo cierran pronto, coca y case en Europe 2 Si para alquilar una casa tienes que empeñar un riñón Y sin el parque ni carril bici y solo hay contaminación Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, mágete en tu sillón Tranquilo, mágete en tu sillón Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo, mágete en tu sillón Tranquilo, májate en tu sillón Tranquilo, májate en tu sillón